Hay un tema del que todo el mundo está hablando, es este fin de semana, es el Panama Black Weekend y en Los Andes Mall hay descuentos hasta el 70% en nuestras tiendas participantes, así que no te lo puedes perder, repito, es del 15 al 17 de septiembre la mejor temporada de descuentos, por supuesto, en Los Andes Mall, porque Los Andes Mall lo es todo, señores. Y para hablarnos un poquito de lo que tiene Los Andes Mall para lo que va a ser el Black Weekend, está con nosotros Magda Cantoral, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, yo, Ana Michelle, ¿cómo estás? Bastante bien y feliz de saber que este fin de semana tenemos muchísimos descuentos y que Los Andes Mall no se va a quedar por fuera. Cuéntanos un poquito qué vamos a poder encontrar estos días, viernes, sábado y domingo en Los Andes Mall. Bueno, buenos días y gracias por la oportunidad de tenerme aquí, pues. Bueno, yo vengo aquí a incentivarlos a que vengan a Los Andes Mall, a hacer sus compras, porque este fin de semana, viernes, sábado y domingo, tenemos la mejor temporada de descuento, Panamá Black Weekend, con las mejores ofertas de todo Panamá. Tenemos hasta el 70% de descuento y pues esperamos la visita de todos ustedes aquí al mall y realicen sus compras, den todo lo que van a encontrar. Por supuesto, también sabes que Magda, algo importante de recalcar son los horarios, yo sé que todo el mundo dice, sábado o domingo va a ser el mismo horario que el viernes, ¿cuáles van a ser esos horarios que van a tener? Ok. ¿Puedes subirte un poquito más? Claro que sí. El viernes, pues, vamos a tener un horario especial, este va a ser a las 9 de la mañana, vamos a abrir las puertas y vamos a tener un horario extendido hasta las 11 de la noche. Así que, pues, sábado y domingo vamos a tener el horario regular del mall, que es desde las 10 de la mañana y pues, nada, vengan a visitarnos, disfruten, hagan sus compras, este es el momento, hemos desarrollado una actividad netamente para ustedes, para el turista y pues, lo que queremos es que vengan y realicen sus compras de la manera más bella, con aire acondicionado, entretenimiento, tenemos muchas actividades para ustedes y pues, esperamos que vengan a visitarnos. Así mismo es, ya lo saben, es un evento que puede ir de repente también con toda la familia, de repente si va con sus pequeñitos van a haber actividades allá en los Andes Mall, así que ya lo saben, mañana se abren a las 9 de la mañana. 9 de la mañana aperturamos todas las tiendas de los Andes Mall. Excelente, ya lo saben, entonces esos van a ser los horarios de los Andes Mall. Importante, algunas tiendas van a tener los descuentos hasta el 70% en su mercancía seleccionada. Correcto, todas las tiendas van a estar participando y pues, van a haber descuentos desde el 10% hasta el 70% de descuento. Ah, ok. Y vas a poder encontrar todo lo que estés buscando, ropa, calzado, electrodomésticos, línea blanca, tecnología, pues y eso es lo que estamos incentivando ahorita. Por supuesto, ya ustedes lo saben, lo han escuchado, el Black Weekend ya llegó, los Andes Mall se suman y ya lo saben, van a poder encontrar de todo, ropa, de repente algunos accesorios para el hogar, también tecnología a excelentes precios. Ya lo dijo aquí mi querida Magda que pertenece pues al staff de los Andes Mall. Son excelentes los descuentos, un buen horario para que todos los panameños y extranjeros también se acerquen. Así que no dejen de aprovechar porque como bien lo dijo Magda, este va a ser pues la mejor temporada del año para aprovechar descuentos. Así que hay que darse su vueltecita entonces por los Andes Mall. Gracias por acompañarnos esta mañana y traernos buenas noticias. Hasta luego. Listo, vamos.